El día 30 de junio de 1908, una estación meteorológica en el Reino Unido detectó unas fluctuaciones anómalas nunca antes vistas en la presión atmosférica. Mientras tanto, lejos de allí, el maquinista del ferrocarril transiberiano detuvo su tren al notar que vibraban tanto los vagones como los raíles. En la ciudad rusa de Kansk, los caballos fueron derribados por una onda de choque, mientras las casas temblaban y en los estantes los objetos caían y se rompían. Muchas estaciones sísmicas por toda Europa y Asia registraron un temblor de hasta 5 grados en la escala de Richter. Se incendiaron árboles en un área de 2.000 kilómetros cuadrados alrededor del centro de una supuesta explosión, se rompieron ventanas y toda la gente situada a 400 kilómetros a la redonda se cayó al suelo. Durante varios días, las noches fueron tan brillantes en partes de Rusia y Europa que se podía leer tras la puesta del sol sin necesidad de luz artificial. Los únicos testimonios de lo que pasó, la población nómada siberiana llamada Tungus, explicaron que vieron en el cielo algo que brillaba como el sol, lo que lo hacía imposible de mirar directamente, seguido de una explosión que les hizo pensar que se trataba del fin del mundo. Describieron la explosión como un hongo gigante que se elevaba por los aires, los animales huyeron y las tiendas de los Tunguses ubicadas a más de 50 kilómetros de distancia volaron por los aires. Hola, bienvenido a C de Ciencia, y este fue el llamado evento de Tunguska, que tuvo lugar en Rusia hace muchos años. Curiosamente, no se supo exactamente qué había pasado hasta que 13 años después de la explosión, un geólogo ruso pudo ir a la zona a investigar qué había pasado, y el panorama que se encontró fue devastador. Halló un área de destrucción total de 60 kilómetros de diámetro, llena de árboles calcinados, que estaban misteriosamente ordenados en una especie de patrón circular. Ahora se cree que muy probablemente el responsable de dicha catástrofe fue un cometa de unos 80 metros de diámetro, hecho de hielo, que explotó justo antes de tocar la superficie. La detonación, similar a la de un arma nuclear de elevada potencia, fue equivalente a 25 megatones. Pero los seres humanos hemos creado algo mucho más potente que esta devastadora explosión de origen cósmico. Se trata de la bomba del Zar, la mayor explosión jamás creada por un ser humano. Esta bomba atómica, que fue el doble de potente que el evento de Tunguska, fue detonada el 30 de octubre de 1961 con propósitos científicos, a 4 kilómetros de altitud sobre Nueva Zembla, un archipiélago ruso situado en el mar de Barents, en el océano ártico. Cuando la bomba detonó, inmediatamente la temperatura directamente debajo y alrededor de la detonación se elevó a millones de grados centígrados. La presión bajo la explosión fue de 211.000 kilos por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, 20 veces la presión atmosférica normal. La energía luminosa fue tan poderosa que pudo ser vista incluso a una distancia de 1.000 kilómetros. La onda de choque fue lo bastante potente como para romper vidrios gruesos incluso a más de 900 kilómetros de la explosión, y desde el espacio fue grabada girando alrededor de la Tierra 3 veces. La nube de hongo producida por la explosión se elevó a una altitud de 64.000 metros. La energía térmica fue tan grande que podría haber causado quemaduras de tercer grado a una persona que se encontrase a 100 kilómetros de la explosión. En esta imagen comparativa de la ciudad de París, el círculo rojo representa el área que tuvo de destrucción total, y la amarilla, la de la bola de fuego. En esta otra puedes ver una comparación de la explosión de la bomba del Zar con la bomba de Hiroshima. En el momento de la explosión, la bomba irradió un 1,38% de la potencia total irradiada por el Sol. Liberó 210 petajulios de energía, lo que es lo mismo que 10 veces la energía consumida por Mongolia en un año. El hecho de que hayamos sido capaces de generar tales cantidades descomunales de energía, me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué tan poderosos podemos llegar a ser los seres humanos? En 2012, el consumo mundial total de energía fue de 553 hexajulios. Si esta cantidad de energía fuese equivalente a un glóbulo rojo, podríamos decir que el Sol produce en un año la misma cantidad de glóbulos rojos que hay en tu cuerpo. O dicho de otra forma, consumimos en un año el 0,00000000004% de la energía que el Sol produce en un año. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos aprovechar toda esta energía? Pues que nos convertiríamos en una civilización tipo 2 en la escala de Kardashov. ¿Pero qué es esta escala? Pues es un método usado por científicos del SETI propuesto en 1964 por el astrofísico Nikolai Kardashov para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización. Esta escala tiene tres categorías, llamadas tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y para clasificar a las civilizaciones, lo que hace es determinar cuánta energía tienen disponibles para aprovechar esas civilizaciones. Esta cantidad de energía se incrementa de manera exponencial y determina de forma directa lo poderosa que es una civilización. Lo primero que uno se pregunta cuando conoce de la existencia de este modo de clasificar a las civilizaciones es en qué categoría se encuentra la civilización humana. Pues bien, para poder clasificarnos debemos entender cómo funciona esta escala. Es muy simple, lo único que hace es determinar la categoría en función del orden de magnitud de la potencia eléctrica que tiene una civilización. La potencia es una medida de transferencia de energía a través del tiempo y se expresa en vatios, que es equivalente a decir julios por segundo. Antes habíamos dicho que hace unos pocos años el consumo mundial total de energía fue de 553 hexajulios. Esto es equivalente a una potencia de unos 17,54 teravatios. Mucho, pensarás. Pues bien, esto nos sitúa en un 0,7 en la escala de Kardashov. No llegamos ni al tipo 1. Pero, ¿qué significan cada uno de estos tres tipos que tiene esta escala? Empecemos por el primero. Una civilización de tipo 1 es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible en un único planeta. Aproximadamente unos 10 a la 16 vatios. Recordemos ahora la energía de fusión nuclear. Un prometedor método de obtención de energía que aún está en desarrollo pero que permitirá, en caso de que se consiga llevar a cabo, producir enormes cantidades de energía consumiendo únicamente agua. La fusión nuclear es la única fuente de energía viable a largo plazo para el ser humano. Por lo que su desarrollo es algo clave en nuestro futuro próximo. De hecho, con tan solo 280 kilos por segundo de agua, podríamos generar la energía suficiente para ser una civilización de tipo 1. Y usando tan solo agua. Sin tener que depender de ningún otro tipo de fuente de energía. El agua nos duraría unos 150 millones de años. Lo que es más del doble de tiempo que hace que se extinguieran los dinosaurios. Tiempo suficiente para convertirnos en una civilización tipo 2. Antes de saltar a la civilización de tipo 2, no nos olvidemos de que hay otro método para poder conseguir la potencia necesaria para ser considerados una civilización de tipo 1. Y es la antimateria que se encuentra en los cinturones de Van Allen, unas zonas de la magnetosfera terrestre. Esta antimateria podría ser recolectada y ser usada para obtener energía. Ya que con tan solo un kilogramo de ella, se podría hacer una explosión similar a la bomba del Zar, que pesaba 27.000 kilogramos. No se sabe qué cantidad de antimateria hay alrededor de la Tierra. Pero sí se sabe que está presente en otros planetas del sistema solar. Sobre todo en Saturno, que es una auténtica mina de antimateria. La antimateria y la materia, al entrar en contacto, liberan enormes cantidades de energía. Es así como se consigue la energía a partir de esta sustancia. Pero esto es, a la vez, el mayor problema, dado que hace que sea muy difícil su recolección, ya que al entrar en contacto con la materia, explota. Si se encontrase un modo de conseguir esta preciada sustancia, las necesidades energéticas de una civilización tipo 1 quedarían más que cubiertas. Y sin quererlo, nos hemos salido ya de la civilización de tipo 1, ya que el hecho de recolectar recursos en un planeta como Saturno, por ejemplo, implicaría que ya no lo estaríamos haciendo en nuestro planeta. Por lo que se podría considerar la recolección de antimateria como un recurso intermedio entre las civilizaciones de tipo 1 y las de tipo 2. Porque el tipo 2, en la escala de Kardashov, no se describe como una civilización capaz de recolectar antimateria. Sino como una civilización capaz de aprovechar toda la energía producida por su estrella. O lo que es lo mismo, una civilización que tuviese en su poder unos 4 por 10 a la 26 vatios de potencia eléctrica. 4 por 10 a la 26 vatios es una ingente potencia difícilmente imaginable. Sin ir más lejos, con esta cantidad de energía, se podrían sostener 230 billones de civilizaciones actuales. Imagínate el potencial que tendría esa civilización. Para empezar, nada conocido por la ciencia podría acabar con una civilización de esta categoría. Imaginemos, por ejemplo, que un objeto del tamaño de la Luna entrase a nuestro sistema solar en una trayectoria en colisión con la Tierra. Podríamos vaporizar ese objeto al instante. O si tuviéramos tiempo, podríamos cambiar la órbita de nuestro planeta, esquivando así el objeto. Y si no quisiéramos mover la Tierra, podríamos mover a nuestro antojo cualquier otro planeta para que hiciese de escudo. Como por ejemplo Júpiter. Y mover planetas no solo nos serviría para esquivar peligros potenciales. Sino que por ejemplo nos serviría para llevar a Marte a una órbita más cercana al Sol. Permitiendo así que fuese más apto para la vida. Y ya no hablemos de los viajes espaciales que podíamos hacer. Ir a Saturno de luna de miel sería algo perfectamente asequible. Pero ¿cómo te lo haces para aprovechar toda la energía de una estrella como el Sol? Pues simplemente debes construir una esfera de Dyson. Esta no es nada más que una esfera que cubre total o parcialmente la estrella. Con paneles solares en su interior para poder captar su energía. La esfera tendría un radio equivalente al de una órbita planetaria. Y no tendría por qué ser una esfera maciza. Podría ser en forma de burbuja o enjambre. De hecho el modelo de la esfera sería difícil de construir. Por dos motivos principalmente. Porque no se conoce ningún material lo suficientemente resistente. Como para evitar que la estructura colapsase por culpa de la gravedad del Sol. Y porque la cantidad de materiales necesarios para construirla sería muy grande. Por eso los modelos que se basan en un conjunto de colectores solares independientes. Son los más viables. Las esferas de Dyson son uno de los principales objetivos de aquellas personas que se dedican a buscar civilizaciones extraterrestres. Dichas esferas no dejarían escapar la luz visible. Pero sin embargo sí que emitirían grandes cantidades de radiación infrarroja. Por el hecho de que los paneles solares se calentarían. Pero de momento no hemos encontrado nada que se les parezca. A pesar de que serían objetos bastante peculiares en el cielo. Por el hecho de que solo emitirían ese tipo de radiación. Quizás porque dichas civilizaciones no existen. O porque su nivel de conocimiento científico. Les ha permitido desarrollar tecnologías de obtención de energía. Inimaginables para cualquier ser humano. De todos modos nos hemos ido de una civilización capaz de controlar toda la energía de un planeta. A una civilización capaz de controlar toda la energía de su estrella. Lo que hace de esta civilización inmune a su destrucción. Pero ¿qué pasa si seguimos subiendo? Pues que llegamos a una civilización de tipo 3. O lo que es lo mismo. Una civilización capaz de aprovechar toda la energía disponible en una galaxia. Una especie que llegase a este grado. Sería conocedora de todo lo que tiene que ver con la energía. Convirtiéndoles en la especie suprema de su galaxia. Los habitantes de este imperio galáctico. Habrían evolucionado durante miles de millones de años como especie. Y si por ejemplo fuesen los humanos. Los que llegasen a este punto algún día. Serían muy diferentes a nosotros. Muy probablemente se trataría de organismos cibernéticos. Es decir seres mitad biológicos mitad robóticos. Ya que el poder aprovechar las enormes cantidades de energía disponible. Sería algo que la selección natural habría favorecido. Llegados a este punto. Dicha civilización. Habría desarrollado colonias de robots autorreplicantes. Capaces de colonizar los sistemas estelares. Para aprovechar su energía. Construyendo esferas de Dyson. U otros sistemas de obtención de energía. En cada uno. Creando una dantesca red. Que llevaría la energía hasta el planeta o base principal. ¿De cuánta energía estaríamos hablando en este tipo de civilizaciones? Pues de una potencia de 4 por 10 a la 37 vatios. Este es un número inimaginable por cualquier ser humano. O puede que no lo sea tanto. Porque los cuásares. Los fenómenos más violentos de nuestro universo. Tienen una potencia de 10 a la 40 vatios. O lo que es lo mismo. 100 veces la energía de toda la Vía Láctea. Los cuásares se generan alrededor de agujeros negros supermasivos. A partir de estrellas que son devoradas por estos. Para crear el brillo de un cuásar. Un agujero negro debe tragarse unas 10 estrellas al año. Estas estrellas se deforman enormemente. Al acercarse al agujero negro. Lo que hace que se cree un disco de acreción. Es decir. Una zona alrededor del agujero negro. Repleta de materia girando a velocidades altísimas. Este disco de acreción. Genera una flexión muy alta. Que juntamente con el campo magnético del agujero negro. Provoca que se genere un chorro de energía colosal. Tan energético como muchas galaxias juntas. Este es el cuásar 3C273. Fue el primer cuásar que se descubrió. Y se encuentra a unos 2,4 mil millones de años luz. Si se encontrase a la enorme distancia. De 30 años luz de nuestro planeta. Lo que es unas 7 veces la distancia. Entre la Tierra y Próxima Centauri. La estrella más cercana a nosotros después del Sol. Sería tan brillante como este. Simplemente espectacular. Pero no nos vayamos de los agujeros negros supermasivos. Porque se cree. Que las posibles civilizaciones de tipo 4. Vivirían dentro de estos objetos del universo. Y serían capaces de controlar. La energía de todo el universo. Y yendo ya a un campo aún más hipotético. Podríamos hablar de civilizaciones de tipo 5. Civilizaciones capaces de controlar. No solo un universo. Sino todos los universos. Esto puede parecer algo imposible de alcanzar. Para nuestra civilización. El físico teórico Micho Kaku sugiere que los humanos podríamos alcanzar el tipo 1 en unos 150 años. El tipo 2 en algunos cientos de años. Y el tipo 3 entre 100.000 a 1.000.000 de años. Pensar que los futuros humanos llegarán a aprovechar la energía de una estrella entera puede parecer algo imposible. Pero no lo es. Porque hay un poder que no hemos mencionado en este vídeo. Que es a fin de cuentas el poder más importante. El poder que si no es considerado puede hacer de cualquier otro poder el mayor de los peligros. Y ese poder es el sentido común. Los seres humanos debemos ser conscientes de que de forma paralela a nuestro desarrollo como civilización. También se irá desarrollando el poder que tendremos a nuestro abasto. Un poder que de absolutamente nada nos va a servir si somos incapaces de gestionarlo. Si queremos avanzar como civilización tenemos que preservar nuestro hogar. Acabar con la guerra y seguir apoyando la investigación científica. El espacio ya es lo suficientemente hostil como para que nos estemos asesinando entre nosotros. Estamos suspendidos en el espacio rodeados de kilómetros y kilómetros de vacío. Kilómetros y kilómetros de soledad. Kilómetros y kilómetros de muerte. No sabemos de nadie más en el universo. Somos un oasis de vida en medio del oscuro y mortal vacío del espacio. Nos aniquilamos como si cada ser vivo no fuese una maravilla del universo. Debemos aprender a vivir sin tener que matar. Es nuestro compromiso como humanidad que nos hacemos llamar. Muchas gracias por ver el vídeo. Y adiós. Gracias por ver el vídeo.